Soy el profesor del grupo que ha organizado este evento que se llama La Social Tango. Somos un grupo gratuito de clases de tango, también tenemos clases de contemporáneo, de árabe, próximamente de teatro y de jazz. Nosotros estamos hoy, actualmente estamos en el ECA, en el kilómetro cero, Ex Banco Mendoza. Estamos de 8 a 10 y media de la noche, las clases son totalmente gratuitas. Los días miércoles. Este evento, fundamentalmente, ha sido la presentación de nuestro grupo directamente a nuestro país, tratando de establecer a San Rafael como un lugar en donde podemos tomar capacitaciones y milongas de primer nivel. Este año tenemos la suerte de haber podido convocar a Marite Luján, jueza del Campeonato Mundial de Tango y del Metropolitano de Buenos Aires. También tenemos la suerte de presentar a Gaspar Godoy y Carla Mazzolini, jueces, campeones mundiales de tango, escenario 2003. También hemos tenido la suerte de poder haber convocado a Romino Oropel y Elías Martínez desde San Juan, que han sido unos bailarines que dan giras internacionales desde Europa, acompañando a Javier Rodríguez, el actual rey del tango, como se le dice, y a Moira Castellano. También hemos tenido la posibilidad de haber traído a Arnedo y Barros de Salta, unos milongueros de primer nivel, habiendo tenido presentaciones en Buenos Aires, en distintas provincias, muy conocidos en el ambiente. Y también hemos tenido, bueno, gente de La Pampa, Sergio Giraudo, Mariela Carriere y Liz David. Es un evento que hemos tratado de establecer con todo esto, a San Rafael como un lugar en donde se pueden haber grandes eventos.